Si miro reír, todo se me hace triste. Si miro gozar, yo me siento morir. No me importa ya que la vida sea bella si ya para mí todo se terminó. La lluvia ya se confunde con mi llanto. Al saber que siempre solo me encontraré. Me jurabas que era a mí a quien querías. Y ahora sé que siempre tú solo sabes mentir. Música Te amaba y fue por eso que yo pensaba. Y creías que mi amor te cambiaría. Deseo que feliz siempre tú seas. Y nos encontrarás como yo una desilusión. Música Música